En esta información, varios usuarios que utilizan el servicio de buses Marquencita se encuentran afectados por la suspensión del servicio. En el Boulevard Liberación, a la altura de Zona 8, y justo en este lugar, es que se estacionan los autobuses de la ruta Marquencita, que justo ayer le dimos a conocer que en la 41 calle y octava avenida de la Zona 3 hubo un ataque armado en donde el piloto Ángel Claudio Cifuentes, de 41 años, resultó herido de la pierna izquierda y fue trasladado a un centro asistencial. Aparentemente, el estado de salud de esta persona está estable. Sin embargo, hoy que estamos en esta parada de autobús, nos hemos percatado que no hay servicio y las personas ya están empezando a resultar afectadas. Se desconoce si van a retomar labores más tarde o si mañana. Otro punto importante a destacar es que en este lugar está la Policía Nacional Civil brindando seguridad a los pilotos y ayudantes de estas rutas que se estacionan acá en este lugar que van a San Marcos, a Quetzaltenango, a Huehuetenango y también a Retaluleu. ¿Para San Marcos si pasan por acá? Pues aquí no, pero estamos esperando a ver si viene. Hasta ahorita acabamos de llegar. Ah, pero buscan uno que vaya directo a Quetzaltenango. Sí, eso buscamos. ¿Para San Marcos? Para San Marcos también. Como ese va para San Marcos. Eso esperamos a ver si viene. Yo voy para San Marcos. ¿Para San Marcos? Es que como me dejaron cita para el día de hoy en el Ix, yo desde ayer salí de la casa, como aquí es, es un día completo de 8 a 8 de la noche. ¿Y ahorita no ha visto usted qué ha pasado? No, a la Tacaná, es que yo fui primero allá abajo, a Lix. Ya cuando regresé, ya iba a la Tacaná, ya tacadísimo. Ahora ya no sé qué hacer. Hay transporte porque ayer parece que hubo un accidente con uno de los choferes y por eso como que están en paro los buses. Realmente no sabemos exactamente cuál es la versión, pero estamos esperando aquí a ver si al fin va a venir uno más tarde porque realmente nos surge trasladarnos para San Marcos. ¿Y qué pasa, digamos, si en algún caso no viene el transporte para San Marcos? Pues tenemos que tomar uno que vaya para Huehuay, llegamos a cuatro caminos y de ahí buscar otro medio para irnos para allá. ¿Pero sale más caro? Sí, por supuesto, sale más caro. ¿Cómo cuánto le sale más o menos? Ah, más o menos, vienen saliendo como 50 que salen más. Y también se atrasa aún en el horario porque llegar a San Marcos y quiere realmente tiempo, por lo menos son seis horas.